hola qué tal bueno voy a poner cómo hago yo la isotónica casera vale os pongo un poco los ingredientes funcionan muy bien muy bien pero muy bien o sea mejor que una compra para que nos hagamos una idea y bueno es barata relativamente una vez que se tienen los ingredientes vale lo que hace falta es básicamente lo que le da digamos el cuerpo es la bebida con gas vale bebida con gas que es bueno es agua pura con gas vale en este caso fuente primavera pero hay otras marcas puede usar la que os guste está bastante fuerte de tiene por ejemplo un bicarbonato 297 sulfatos 43 cloruros 35 calcio 88 que es bastante magnesio 23 sodio 18 y sílice 7 vale residuo seco total 393 bueno hay el residuo seco donde se ve digamos la cantidad de minerales un poco en plan es donde es más rápido lo vais a ver mira y un poco bicarbonato y miráis residuos secos y hay otras de 400 las aguas por ejemplo de mineralización débil son de aproximadamente 100 vale o sea que a ver si lo puedo enfocar no así se puede enfocar ahí se ve si residuo seco 393 pues resumiendo hay que coger una botella os vais a preparar por ejemplo 500 vale para preparar 500 de isotónica le echamos es con gas en o sea es mirada que es como un agua de bichy digamos le echéis la mitad vale esto ojo cubero si lo queréis ya perfeccionar o bueno eso ya depende si hace más calor se hace menos calor todo eso ya lo perfeccionaréis esto de por sí este agua si tú la prueba está salada no está buena es como sifón entonces hay que echarle algo le podéis echar un zumo de naranja también o algún tipo de tal que vosotros queráis de limón de naranja yo le he hecho grave vale que es isotónica de las más baratas que está muy buena y la llena más o menos la mitad vale la otra mitad de acuerdo uso esta obra de neutra que tiene algo de carnitina aunque no sé si realmente tendrá mucha no porque es barata vale vale un euro en la botella y aquí ahora ya viene las pócimas buenas que es fructosa vale yo la tengo aquí pero se compra en sobres de 750 a 500 de 150 gramos suele venir valiendo medio kilo tres euros o algo así vale ahora no tengo yo la cuchara vale pues nada le echamos no sé si se ve o no se va a ver con un embudo que esto de grabarse uno mismo le ponemos un embudo y ahí vamos echando la la fructosa vale a ver si lo puedo grabar así o que mal bueno de igual resultado es que le vamos echando un par de cucharadas para 500 en un par de cucharadas y con el embudo va muy bien porque cae rápido vale no se te sale ni nada y ésta le hemos metido dos cucharadas de fructosa vale y ahora ya el kit de la cuestión que está esta es la que nos va a aguantar ya rato vale es la que nos va a hacer que duremos más de 20 kilómetros con es como si fuéramos comiendo un poquito que es malto de estrina la malto de estina yo la compro en botes grandes de unos dos kilos que son para culturismo para carbohidratos para entrenar culturismo pero bueno también la venden me parece para entrenar normal para running lo que pasa que no hay muchos sitios donde la venda pero bueno muchas marcas pero bueno sí que hay malto de estina si no equivoco sale creo que sale del trigo no estoy seguro igual es un producto super sano vale todas las proteínas de volumen llevan malto de estrina aparte de la proteína para que la gente engorde digamos para darle calorías bueno pues nada es como si coméis un poco sería un poco el equivalente al pan vale pues nada le echamos que me enfoque dos cucharadas de malto de estrina vale pues ya está esto lo tapamos si tenéis tiento no hace falta ni el embudo vale y ya tenemos nuestra isotónica con un sabor muy súper bueno porque lleva el sabor a limón de la ugrave y lleva a los electrolitos los minerales de la agua con gas que es agua con gas de alta mineralización que os pongo aquí y nada y ya está es moverlo y ponerlo en la nevera hasta que salgáis pero si más de dos o tres días en la nevera no lo aconsejo que o sea hacerla reciente vale pues ya está el rico consejo de hoy ya está hecho vale pues venga hasta otra